En estos últimos días en la municipalidad se dan a conocer que se vienen sustrayendo documentos, algunos enseres también. ¿Cómo está manejando con su equipo técnico que va a ver el tema de la transferencia de la municipalidad? No, sí, ya estamos haciendo las coordinaciones con nuestro equipo técnico, ya estamos casi interdiarios haciendo las reuniones para ver todo el tema de la transferencia, inclusive ya el día de hoy hemos enviado una carta notarial al actual alcalde para que nos dé todas las facilidades para ya iniciar la transferencia, porque de acuerdo a la ley, después de la proclamación, ya la autoridad nos hace la invitación, pero viendo que la actitud cuando hemos tenido la reunión anterior se veía que era de repente un tema donde no estaba a lo que nosotros pensábamos, entonces hemos recorrido las partes legales. El día de hoy se está presentando una carta notarial para que nos dé todas las facilidades, inclusive también ahí señalando quiénes van a ser los responsables, quiénes van a liderar toda esta etapa de transferencia. Su primer encuentro, su primera reunión no ha sido lo más amable posible, ¿no? Bueno, ustedes han visto, pues no hemos sido gratos, pero bueno, es nuestra autoridad, yo respeto, soy muy respetuoso y creo que ha sido un lapsus, una situación donde creo que acá lo más importante es llevar las cosas con respeto, cordial, que es la forma de cómo siempre he actuado y bueno, hoy día como estamos ya actuando de una forma legal, creo que tampoco no es una falta de respeto, ¿no? Acá lo que se quiere es de que se viabilice, se dé todas las facilidades para que sea una transferencia transparente. Respecto al tema de la transferencia y la asunción misma ya del cargo que se aproxima, toca estar con los ojos bien abiertos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay información que da cuenta de que se ha contratado a un funcionario que ya se había despedido anteriormente para que trabaje en horas de la noche en la municipalidad. Esas cosas, un poquito que hay que tener bastante atención. Mira, nosotros, si bien es cierto, vamos a ser cuidadosos en todo lo que se recibe, para ello nuestros técnicos ya están siendo preparados y son personas que conocen la transferencia y bueno, estoy seguro de que ahí vamos a ver ya también cómo nos está entregando. Nosotros no vamos a tapar ni tampoco vamos a, como dicen, no va a haber borrón ni cuenta nueva. Acá nosotros vamos a ser transparentes y vamos a informar al pueblo de Guarmegui cómo estamos recibiendo, porque acá lo que se quiere es de que se dé con honestidad todas las cosas sean reales, ¿no? Eso es lo que queremos. Esperamos que pueda encontrar con las arcas no tan vacías y que también se tenga que investigar a muchos exfuncionarios, porque el alcalde hace poco ha despedido a gente muy allegada a él, se menciona pues por el tema de dinero y esperamos que este tema, con el equipo técnico que usted tiene, pueda hacer las averiguaciones y las denuncias correspondientes, porque el pueblo no tiene que pagar los platos rotos por malos funcionarios que han ingresado a hacer de las suyas dentro de la municipalidad. Creo que quien tiene que asumir, para ello tenemos las áreas, por ejemplo, la Contraloría. Si se ve que hay síntomas de cosas que no es nada bueno, ahí estaremos nosotros para hacer las denuncias y para continuar con, por eso está el Ministerio Público, nosotros estaremos ahí, no vamos a dejar pasar cuestiones ilegales. ¿No le va a temblar la mano, señor Belmerde? Eso lo hemos dicho y lo ratifico. En ese sentido nosotros somos muy enérgicos. El pueblo de Guarmey nos ha dado la confianza y no tan solo para gestionar, sino también para cortar las cosas ilegales. Creo que es por eso que está nuestro país como está y es el momento de trabajar con honestidad, trabajar con compromiso y separando las cosas malas, porque esa es la que daña, está dañando nuestra provincia. Ahora más que estamos preocupados, mírame, con la subida del agua y creo que algunos, siempre no van a faltar algunos vivos que van a querer sacar la vuelta y aprovecharse. Eso no va a suceder con nosotros. Tampoco vamos a ser cómplices de una situación. Si vemos que hay situaciones, síntomas de esta naturaleza, nosotros vamos a denunciar. Eso tenga la tranquilidad del pueblo de Guarmey, porque no vamos a aceptar que algunos aprovechen los cargos, aprovechen el poder para poder hacer cosas negativas. Una última pregunta. Además de los cinco regidores de su plancha que han salido electos y que lo van a acompañar en este consejo, hay dos más, el profesor Walter Romero y el doctor Saldívar. ¿Tiene usted amistad con ellos? ¿Ya se acercaba, ha conversado con ellos? ¿Qué opinión tiene usted de ellos? Mira, el proceso de las elecciones ya pasó. Con ellos tenemos una amistad y también estamos haciendo las coordinaciones con ellos, porque acá se trata de Guarmey, no se trata tan solo de un grupo de Somos Perú, acá se trata de Guarmey. Y por lo tanto, ellos también representan una fuerza, han sido elegidos y por lo tanto, también tiene la convocatoria. Ya estamos coordinando con ellos y eso es lo que queremos. Acá tenemos que trabajar en forma integrada, en forma conjunta. Acá no podemos menospreciar ni dejar de lado a nadie. No, acá se tiene que trabajar con todos. Y eso es lo que estamos haciendo.